Una adolescente de 18 años, identificada como Alaya González, fue declarada muerta en el lugar del tiroteo y Kailes Fakbemi, de 20 años, murió en un hospital. La policía de Baltimore informó que de los 28 heridos, tres personas se encuentran en condición crítica. Las autoridades calificaron el hecho como un acto de locura. Estamos lidiando con un problema social, un tiroteo masivo donde un desacuerdo se convierte en 28 personas baleadas. Esto es una locura. Esto no puede ser la sociedad en la que se espera que vivamos. Cientos de personas celebraban el fin de semana largo del 4 de julio, cuando pasada la medianoche se escucharon entre 20 y 30 disparos, según los testigos. Espero que esta gente no duerma bien porque nosotros no vamos a dormir hasta que los saquemos de las calles. La escena era caótica. Vasos desechables y mesas plegables tiradas. Esta mujer, que prefirió omitir su nombre, estaba en su carro cuando se escucharon los disparos. Dijo que dos jovencitas se le acercaron y le dijeron que les habían disparado. Muchas personas fueron baleadas. Fue horrible, fue duro, familias corriendo, llorando.